Los he visto. El mundo está dividido en dos. A mí no me grito abrazar, a mí me respeta. La pinche amargada me dijo, ya estás oxidada, póngatelo. Tuve la fortuna de tener muy claro siempre, desde muy chiquita, la vocación. Si ni me di cuenta que ahora se me trepó encima ese desgraciado. Tuve la suerte que mi mamá tuvo una compañía de teatro escolar durante 20 años. Y entonces trabajé muchísimo en el teatro escolar. Yo empecé en el cine desde standing. Para los que no sepan que es un standing, es la persona que se pone para que pongan las luces en lo que la actriz está en su camerino, en su camper descansando. Y yo empecé de standing de Diana Bracho en el Castillo de la Pureza, entre actas de Marusia, en el año 75. Y me dan mi primer Ariel, como revelación. Después, bueno, pues, los motivos de luz en el año 85, que fue como mi entrada con el pie derecho ya de manera estelar en el cine. Me quiero morir. Me quiero morir. Ganamos la concha en San Sebastián. Y luego, pues, La Reina de la Noche, que ya es del 95. Y que realmente consolida mi carrera cinematográfica, Arturo Ríos. Hasta el mismo presidente respeta. A mí ningún pendejo me dice cómo. Yo he traído a televisión tarde, quiero decir, 10 años después de que yo ya traía una carrera. Agradecidísima con Fernanda Vigeli y el señor Alonso, que me da mi primera oportunidad en mi maleficio. Pero su corazón ha vuelto conmigo. Mis dioses hablaron. Lo que yo tengo de toda la vida que es la docencia. Yo doy clases desde que tengo 21 años. Empecé dando clases primero para ayudarme económicamente. Pero me gustaba mucho. Yo tengo cinco escuelas hasta el día de hoy. Trabajar con gente que no conoces, con gente nueva, directores nuevos. Por supuesto que hay que ir a hacer casting. La gente dice, ¿todavía haces casting? Digo, sí, fíjate, porque ahora soy una cara nueva, vieja. He aprendido a vivir en el aquí y en el ahora. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!